¿Cuántos kilos traes de más? ¿Lo sabes? Pesas 68 y pesas 103 ¿103? Sí Entonces traes 40 y... Ayúdenme ¿103, 68? 45 ¿45 o 32? 45 Pero es lo mismo, ¿eh? Fíjate bien, ¿abandono? 35 kilos de más Entonces, ¿qué edad tienes? 54 A los 20 años ¿Qué pasa en tu vida? 19, 20, 21 Puede ser desde el rompimiento de una pareja Un novio, porque ya tenemos novios La muerte de un ser querido Puede ser que papá se va Mamá se va, empieza a viajar a alguien Un novio Un rompimiento, sí Rompimiento Ok, perfecto, ya lo tienes ¿Términos de abandono? Sí ¿Ya te había abandonado alguien? ¿Mandé? ¿Ya te había abandonado alguien? ¿Antes? Ajá No, pero de hecho fue mi primer novio Así es que ¿Ya alguien te había abandonado? ¿Me evadió, vieron? ¿Ya alguien te había abandonado antes? No ¿Te habías sentido abandonada por alguien? Básicamente por mi mamá Ajá ¿A qué edad? Y mi padre también Desde muy niños Mi mamá Rápido, ¿qué edad se te viene? La primera vez que te hiciste abandonada Tres, cuatro años Cuatro Múltiplo de veinte Vuelves a vivir el abandono a los veinte Cinco por cuatro, veinte Te abandona tu novio o se va Sí ¿Sí me explico? Ahora, ¿quién sientes que estás abandonando O que te está abandonando? ¿Qué te lleva a querer retener? Pues, también estoy viviendo un divorcio Que no se concreta jamás Muy bien, muy bien Ok ¿Cuánto tiempo tienes divorciándote? Estoy divorciada desde el dos mil trece Pero todavía no se va de la casa Ok Ok, muy bien ¿Cuándo empezaste a divorciarse que no se va de la casa? Dos mil once ¿Cuál edad tenías cuando empezaste a divorciarse? A divorciarte Sesenta y seis Silencio, por favor Treinta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y seis años Cuarenta y seis Cuarenta y seis Eh, ok ¿De ahí notas Si empieza a subir más? Sí, por supuesto Muy bien, ya lo tienes Ya sabes que te dispara Ya lo viste ahí Estoy a punto de separarme otra vez Abandono Otra vez se dispara mi peso Sí Ya lo tienes Ya lo tienes Mira, tu cabeza está Y estás en el inter Así es Déjalo Quédate Pero quédate bien Vete Pero vete bien O que se vaya Pero que le vaya bien Sí, sí Sí Ese es el problema Que no puedo O sea, no llego No encuentro cómo Pues Ah, no Eso sí, está cabrón Imagínate yo Sin conocer tu vida Hace así asado Yo Mira, aquí en mi bola de cristal Yo veo que lo que más te conviene Es que le des para la derecha Está cabrón Imagínate Te pones en la torre a la derecha Y vas a venir a decirme Oye, güey No, no Tú sabes cómo Es decidir Lo que es pecado es estar en medio Lo que es conflicto es estar en medio Estás en la cárcel con las puertas abiertas Estás en una jaula con las puertas abiertas Creyendo que Como naciste en una jaula Que volar es una enfermedad Tú crees que volar es una enfermedad Que naciste en una jaula Pero la puerta está abierta La decisión es tuya ¿Está hermosa? De nada Ojo, eh Si yo, que sé mi programa de abandono Que yo lo tengo Cuando me vengo de viaje Y siento que estoy con mis hijos abandonando No los voy a retener líquido Que me pasa Lo trabajo Y eso me ha hecho bajar de peso No es mágica No es que mañana amanezca Y diga Pinche Fernando Está cabrón, güey No, no, no Yo tengo cuatro escolas bio Y he bajado 20 kilos Bien poquito a poquito ¿Y qué crees? Subo y bajo Pero siempre para abajo Subo, bajo Subo, bajo Y ahí la llevo Pero estoy trabajando Estoy trabajando mis emociones Lo que usted puede decir Que yo comía Y se me ponía el estómago así Porque me arrepentía De lo que comía No lo aceptaba Ya vimos que el estómago Es aceptación Si tú comes con arrepentimiento El estómago Así Me arrepiento Todo lo que tragué Soy una puerca O soy un puerco Tragué como cerda Y cómo es posible Me arrepiento No lo acepto Todo lo que me tragué Estás Esto no debería comer Pum Como vas a producir Ácido clorhídrico Para poder digerir eso Pues se va a inflamar El estómago